Buenos días, no, no son buenos días, buenas, buenas tardes familia Spenglish, como están y bienvenidos a otro video a nuestro canal, yo soy Anais para todos ustedes que no me conocen, yo soy Anais y les invito a que se suscriban para que formen parte de la familia Spenglish y si la familia siga creciendo, con la gracia de Dios y todos ustedes que siempre están aquí conmigo, bienvenidos a otro video, otro día más. El día de hoy es sábado, enero 2, entonces ya estamos en el carro, nos levantamos tarde a las 11 y media, porque ya saben que yo vengo de trabajar noche, entonces me quedo despierta y me cuesta dormirme, entonces me vine durmiendo como a la 1 y media, 1.45 por ahí. Pero ya son las 1, tenemos que ir al doctor porque vamos a llevar al Binx, que le pongan sus últimas vacunas de papi, de perrito y ya puede salir afuera, ya lo puedo llevar a caminar y todo eso, entonces hoy es un gran día. Y también hoy voy a buscar vasos para mí, los vasos que yo vendo, voy a ver si puedo encontrar unos para poder venderlos, porque no tengo, entonces ese es el plan del día de hoy. Entonces sí, aquí anda la Adrina, aquí anda toda la gang, la Adrina que no trajo suéter y está frío, está empezando a llover aquí y no quiso traer suéter y ahora me quitó mi suéter a mí. Hola Pita, la Tatiana y ahí atrás viene la Pita, no, la Kaeli y la Isla y Matías. ¡Dale hola! ¡Hola papá! Y ahí viene el Binx, no saben ni lo que le espera Binx, pero sí, ahorita les grabo ya cuando vayamos porque ya me tengo que ir porque ya vamos un poquito tarde. Estoy poniendo la alarma de la casa para que no se me metan y me roben todas mis cosas, pero sí, ya nos vamos y ahorita nos miramos. ¡Binx! ¡Pórtate bien! ¡Pórtate bien Binx! ¡Pórtate bien! ¡Siéntate y duérmete! Vamos a ponerte las shots, ¿ok? No quiero que te estés portando mal, ¡no! Ya llegamos al veterinario, Familia Spanglish. Me tienden en Hold. Miren el Binx, ya está calmadito. Seguimos esperando. Nueve minutos y todavía no nos contestan. ¿Quién llama al veterinario tanto? Que estamos en Hold. No entiendo. La cita era a las 2 y ya son las 2 y 5. Sí, ya van a venir por Binx. Binx, ni sabes lo que te espera. Ni sabes. Música Se portó muy mal, Familia Spanglish. Muy mal. No se dejaba poner las vacunas. No sé si sirvió que no lo podíamos agarrar Y luego se lo tuvieron que llevar adentro Porque no se dejaba Luego ensució a la pita Ay, este perro mío ¿Por qué te portas mal? ¿Por qué estás mal? Es solo shots Tú actúas como que vas a morir ¿Por qué te portas mal? ¿Tú no eres malo? Mírenlo Bad beans Pues ya nos vamos familia Spenglish Mírenlo En su área de la piscina Mírenlo de la piscina Mírenlo de la piscina Mírenlo de la piscina Mírenlo de la piscina ¿Una piscina? Mírenlo de la piscina Sí Son, oh, creía que traía mi reloj, son las 7 y 16, ya llegué, llevé al perro. Hoy no, casi no les hice vlog, solo cuando llevé a Binks al veterinario y un poquito cuando andaba en Target. Lo bueno, lo bueno, lo bueno fue que encontré vasos de Starbucks porque necesitaba vasos. Porque muchos de ustedes me están preguntando de cómo pueden ordenar vasos. Pero la cosa es que como yo ahorita no estoy agarrando muchas órdenes porque no tenía los vasos de Starbucks. Pero pude conseguir 7 vasos, entonces puedo agarrar 7, puedo agarrar 7 órdenes. Entonces, estoy contenta de eso. Oh, y también agarré vasos calientes de Starbucks. Déjenme se los enseñan, espérenme. Entonces pude conseguir, aquí los tengo los vasos. Pude conseguir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de ellos, pero uno de ellos ya me pegaron, ya me hicieron una orden. Entonces tengo 7 disponibles. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 disponibles de los calientes. Entonces, sí, estoy muy, muy contenta porque pues hoy fui a buscarlos y pude encontrarlos. Son muy difíciles de encontrar y hay unas páginas donde yo las compro, pero me cobran mucho, mucho más que lo que pues uno gasta de verdad en estos vasos. Entonces, gracias a Dios que pude encontrar unos. Entonces, esa era mi meta del día de hoy, poder encontrar esos vasos. Encontré 8 de ellos. Y sí, familia Spanish. Pienso que mañana les voy a seguir vlog porque ya ahorita ya no voy a hacer nada. Ya voy a estar aquí en mi casa. Voy a recoger un poquito, un poquito mes que tengo. Y voy a ver si me pongo a lavar un rapidito mi ropa. Y sí, entonces nos miramos para mañana en la segunda parte de este vlog. Muchas bendiciones y hasta mañana. ¡Gracias! 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 Buenos días, familia Spanish. ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda parte de este vlog. Aquí ando ya. Son las 10 de la mañana. Ya me están regañando. Ya. Ya me está regañando Matías. Bueno, aquí ando con maquillaje todavía, Se me olvidó quitar maquillaje Pero hoy ya estoy desayunando Me voy a comer un bagel Con un vaso de orange juice Como que siempre desayuno Luego me tengo que poner a lavar Porque a mí no lavar Estoy lavando Pero me tengo que poner a trabajar en unas órdenes Que me pusieron Porque a mí cuando me ponen órdenes No me gusta tardarme tanto en mandar las órdenes Lo más que me quiero Me gusta tardarme como una semana Entonces a mí ahorita se me está haciendo difícil Porque como yo ya trabajo Antes cuando no trabajaba Pues tenía todo el día para hacer las órdenes Y tenía el tiempo Pero ahora como trabajo Ahora como trabajo Es como que solo tengo El tiempo en la mañana Y Luego me voy a trabajar Entonces solo tengo como tiempo limitado Para trabajar en las órdenes Eso es lo que voy a hacer el día de hoy Trabajar en órdenes Terminar de lavar Y Ustedes verán Pero sí, la familia Spenglish Me voy a comer mi desayuno Y Ahorita seguimos platicando, ¿ok? La familia Spenglish Aquí sigo trabajando Yo sé que no los he grabado Es que cuando me meto a los productos que tengo que hacer Como que me meto en eso y me enfoco en eso Y se me olvidan las otras cosas Pero ya terminé dos, tres vasos de las órdenes que me han puesto Se los voy a enseñar El primero fue este que me pidieron Y es un vaso de café caliente Con girasoles Entonces sí, tengo este Que me pidieron Está bonito Me gusta este vaso a mí mucho Muy, muy simple Pero bonito Y luego me pidieron dos de estos De la película de Nightmare Before Christmas Lo bueno es que ya tenía uno hecho Entonces solo tenía que hacer Uno más de ellos Entonces aquí está Ya lo terminé Aquí está el vaso ya terminado Ya tengo dos, tres de ellos hechos Me falta Uno más Y ya termino las órdenes de vaso Ni me he quitado el maquillaje Así voy a estar el día de hoy Familia Spenglish Perdón porque me van a ver así Pero No tengo tiempo No sé si Estoy pensando de no ir a trabajar el día de hoy Porque Mi casa está en desastre Como estoy tan enfocada en esto Lo que estoy haciendo es lavando Pero mi casa No he No he pasado No he trapeado No he limpiado Y tengo mi casa Muy, muy abandonada Y como que me da ansiedad De mi casa así Entonces no sé si voy a No voy a ir el día de hoy Porque esto toma mucho tiempo Porque cada cosita es como un corte Y toma mucho, mucho tiempo Entonces no sé Todavía estoy pensando Pero ustedes verán Yo les voy a decir Si voy a faltar o no Entonces Ahí veremos Pero me falta un vaso Lo voy a terminar Y ya luego voy a comer algo Porque ya son La una y cincuenta y dos Les digo He estado en esto Desde las diez y media de la mañana Entonces sí Voy a terminar el vaso Que me falta Y luego voy a comer algo Y Seguir lavando Doblando Y todo eso Entonces sí Familias Vengan conmigo en este vlog Yo sé que es un poquito aburrido Porque es Es como mi día a día Nada Nada divertido Nada Pero esta es mi vida A veces esto es lo que tengo que hacer Y es lo que hago Todos los días de mi vida Entonces Sí familia Spanish Sigan conmigo En esta aventura Estamos haciendo unas quesadillas Pero Yo las frío un poquito No sé si es una cosa Pero yo las frío Las quesadillas A mí me gustan comérmelas así Entonces Lo que estoy haciendo Tatiana está haciendo Las quesadillas Tatiana está haciendo Las quesadillas Y yo las estoy sufriendo Y es lo que vamos a comer ahorita Porque Tengo hambre Y No quiero ir a comprar Comida a la calle Entonces Vamos a comer quesadillas Matías ¿Qué estás haciendo? Matías Say hi Bye 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 Wow What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Ok familia Spanglish No fui a trabajar No fui a trabajar Pero tengo que trabajar en mi casa Ella Sola Miren Tatiana se pintó el pelo ayer Ya lo tenía Ya lo tenía rubio Y mi hermana le puso Color rojo encima Esto es lo único que dejo que se pinte Hasta que cumple los 15 años Ya que cumpla Los 15 años Ya pues Ya tiene sus 15 Quiero hacer Thick highlights Como en los 2000 Como Cristina Aguilera Pero en vez de blanco Quiero rojo Dice Pues sí Eso es lo único que dejo que se pinte ahorita Y no se lo pintó No se lo volvió a A ¿Cómo se dice? Damage Porque ya tenía lo rubio Entonces yo ya solo se le puso Ya solo se puso el rojo encima Y ya Pero Miren lo que fue El vicio Fue mi El vicio Miren Tuve que ir a Starbucks Agarrarme Agarrarme una bebida Porque Todavía no he empezado a limpiar Terminé con mis órdenes No he ido No he empezado a limpiar Porque ya terminé mis órdenes Y Ya les había enseñado Ay déjenme mover esta silla Ya les había enseñado los vasos que hice Pero el último que tenía que ser Para la Para una orden Era este Y dice Classy And Sassy Y es con el Con el logo como de Louis Vuitton Entonces este ya lo terminé Esta era la última orden que tenía de vasos Entonces sí En eso Ya terminé las órdenes Y después empecé a hacer estos Que van a ser como nuevas 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 cosas En mi Tienda Pero quiero ver a ver si me funciona Como lo tengo en mi mente Pero empecé a hacer unas Cuantas Para ver si Si me funciona Pero ahorita voy a empezar Estaba trabajando en otras cosas Todo el día me lo he pasado trabajando En lo de mi tienda Porque quiero empezar a sacar nuevas cosas Y Toma tiempo Y el tiempo no lo tengo Pero hoy cedía Para tener un poquito de tiempo Matías tiene el teléfono Todo Pero voy a tomar Voy a limpiar Voy a tomarme mi jugo Voy a limpiar la cocina Y voy a mapear Toda la casa Y a ver como me va Familia Spenglish So vamos a empezar A limpiar Porque si no se limpia No se termina Y aquellas niñas Las tengo que hacer Hacer algo Porque solo quieren estar sentadas Y ya mañana Empieza en la escuela Se me hace que ya mañana Empieza Pero sí Sigamos Con este vlog Y ya Ojalá que no esté aburrido Familia Spenglish Porque yo sé que no les he grabado mucho Pero Sigamos Even if you tried You wouldn't understand it Maybe something's missing inside of you Just a bit of sugar To that heart It bitter Maybe you taste different Hold up Hold up Hold up I can't sit beside you While you're going on about your simple life Nothing left you thinking that maybe you're not different Go on Go on Blah up Your ego Your ego Your undenying Undying Ego Oh look Oh look here he goes Stepping on toes With his humble acting Everlasting ego I guess it never hit you Our conversation takes to Paying it some interest From time to time Inside all that greatness Missing all of your adventures Missing all of your adventures You're all alone You're all alone Hold up Hold up Hold up Baby I can't sit beside you While you're going on about your simple life Nothing left you thinking that maybe you're not different You're all alone You're all alone You're all alone Go on Blah up Your ego Your ego Your undenying Undying Ego Oh look Here he goes Stepping on toes With his humble acting Everlasting ego Oh Here he goes Here he goes Here he goes See you